¡Rápido con la M! Busca la palabra correcta. ¡Mapache! ¡Correcto! Encuentra una palabra rápido asociando letra y objetos con Look Around, un juego de rapidez y creatividad recomendado a mayores de 8 años, de 2 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 15 minutos. Voltea la carta. Busca en la imagen una palabra que empiece por la letra a la vista, objetos concretos, adjetivos, colores o conceptos más abstractos. Toda palabra vale en Look Around, siempre que el grupo esté de acuerdo. Un juego de rapidez, fluidez verbal y creatividad del creador de Kaleidos, Espartaco Albertarelli. Disfruta en familia con este divertido juego y deja volar tu imaginación. ¡Gracias!